¡No! 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 Pero no entendí por qué el rock de la cárcel... ¡Liz Elizondo! ¡Liz Elizondo! ¡Liz Elizondo! ¡Liz Elizondo! ¡Liz Elizondo! ¡Oye! ¡Eso es una porra! ¿Y así? ¡Es una vida! ¡Ya viste! ¡Liz Elizondo! ¡Liz Elizondo junto con este! ¡No! 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 ¡Con padre de miel y la sacada! ¡No! ¡Liz Elizondo! ¡Liz Elizondo! ¡Es un teatro que está cerca del TEC de Monterrey! ¡No! ¡Liz Elizondo! ¡Es un teatro! ¡Liz Elizondo! ¡Claro! ¡No! ¡Liz Elizondo! ¡Liz Elizondo! ¡Es la que está aquí de este lado de nuestra compañera! ¡Mucho gusto, Luis! ¡Liz! 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 ¡Son todos mis fans que me vienen a apoyar! ¡Muchas gracias! ¡Los quiero mucho! o no... ¡A ver si le hablen el micro a Ana Cedra! ¡Porque estaba opinando! ¿A qué dijo? ¡No! ¡Nada más! Ese es el apellido de Luis Elizondo. No es la calle. Ok. Oye, marito. Dígate que... Luis Elizondo. Desde que se fue Choche, se hizo fan. Es lo que quedó Choche. Fíjate, fue el único color que le acomodó el morado. Así se fue el morado, morado. Amigo, si ya no puedo ir al canal, voy de fan. Sí, ¿verdad? Sí, es tu cumpleaños. Pero, ¿por qué? Porque veo mucho globo morado, muchas cosas así. Es que es el día de Luis Elizondo. Ah. Pero, ¿verdad? En el internacional. Ya le dije. Ya le dije que le escucho las hamburguesas. Sí, la pizza. Le escucho la pizza. Bien, bien, porque sabes... Pero, ¿son todas mis tías, mis primos? Sí, ya es la familia. No. Qué bonito, de veras. Pero, qué padre que pudieron venir todos, Mayito. ¿Por qué? Según yo, es la primera vez que acompañan muchos. Sí, es invasión. ¿Y tú? ¿Para cuándo? ¿Qué cosas? No, señor, yo no tengo. No sé, yo sé que no tienen. Pero, ¿para cuándo? No, nada, ¿verdad? Quiero un monedro. ¿Para cuándo qué? La abuela sí tiene su porra y vienen de rosa. Pero, no voy a Gaby, porque yo no me prestaba a hacer de Gaby. Señor, es que no es la cámara. Sí. ¿Quiere un bien por mí? Yo traigo por mí. Te comparten los dos. Te comparten los dos. No te apures, Mayito. Estos de repente mañana vienen de azul. ¡Ah, son todos! Compartimos más. ¡Sí, sí, sí! Vienen para todos. ¿Ves? ¿Y tú, Jessy? Pues a veces vienen, Mayito. Vienen ramos mañana. Sí, mira. A traerle regalitos. Ah, ramos vienen de verde también. Sí, se han venido. Lo que aquí predomina de repente es el azul y el amarillo. El azul. Ah, porque son tigres. ¡No, hombre! No, no son tigres, hombre. Ahí predomina también. También vienen una que otra señora contigo. ¿Cómo no? No, por supuesto, aquí se los vieron preciosas. Ahí están, mira, ahí están dos. ¿Qué linda verde? Mira, aquí hay dos de mis lindas. Tú también vienes de morado, Mayito. Preciosas, bellas. No, Mayito, miren sus manos. ¿Y tú qué? ¡Tú qué bonita! ¿Por qué lloras? Una chiquita linda. ¿Qué linda? Es que venía a ver a Choche. ¡Ah! Está triste. La hermana, la hermana, la hermana de Brandon, aquí está, mira, ahí está. Mayito, yo ahorita escuché que tus fans te gritaron. Sí, Julio. Mira, está bien guapo. Oiga, no grites. No grites. Está bien guapo. Está bien guapo. Está bien chulo. No, no, no. Y luego, la de arriba grito. Mi amor, ya se te notaron los 10 kilos menos. No, venga.